Sin sus besos no podemos seguir Cuando ella se marchó, porque sentí tus latidos Cuando yo lloraba como un niño en mi cuarto No quiero sufrir, mas no podemos sufrir ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo sacarla de mí? Si todavía sigue aquí, mi corazón te reclama ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo sacarla de mí? Si todavía sigue aquí Intento no pensar, le invito al corazón Pero sé bien que nunca volverá